Yo soy jardinero, hago milagro de amor Yo soy jardinero, hago milagro de amor Doy la sonrisa del alma y el cuerpo que me la flora Doy la sonrisa del alma y el cuerpo que me la flora Ritmo tambor, ritmo tambor, ritmo tambor Ritmo tambor, ritmo tambor Ritmo tambor Ritmo tambor, ritmo tambor